y nada más ahora volveremos a donde estaba ahora volveremos a que la moto se quede aquí nada más entrar en esta sala no sé si habrá una serie no, te va a estar bueno, toquín nada más entrar a la izquierda otro jarrón y tesoro más rápido es que se cae todo no 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 ¡Pu! 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 ¡Ah! ¡Estupida agrada! Me he equivocado No, baja Más rápido es así Bien Pero voy a seguir un circuito que controlo mejor y creo que es más directo En vez de ir por el camino este, bajamos por aquí No, baja No 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 vale tenemos dos entradas con suerte caeríais a la barra de abajo con suerte esta mierda antes de entrar en la siguiente sala tendremos otro en un jarrón creo que no había más aquí ahora sí, esta otra entrada como es allá abajo bueno, lo del todo y al entrar en esta sala hay otro no hay botiquí no tenemos dos cadenas a cada lado no, cuestión de subir a una y otra no hay 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 más no hay No sé si va atacando, pero bueno Bueno, este martillo no funciona Ahora lo haremos funcionar ¡Bravo! Mejor no hacer botelleta Ahora aquí otro ¿Cuántos van? 25 Bueno, como veis, por eso no funciona el mecanismo O sea, el martillo, todo este mecanismo está aquí detenido Muy bien Muy bien Así se hace Gracias por agarrarte Aquí en el lavario Bueno, quizás que no hay que subirse a la barra Si no salta demasiado arriba Pero así no me vale la excusa ¡Pástala! ¡Pástala! Bien Aquí creo que no estaba... por eso está bloqueado justo afuera del camino tenemos aquí otro bueno, solo podríamos conseguirlo haciendo uso de bloque ahí, ahí, disparando arriba vale, volvemos atrás vale, 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 vale oh, y ahora funciona el mectillo oh, cago en sus trompedas, jodida bien bajamos y otra 27 ahora fijaos en esa cornisa mejor no saltar dejarse caer y ya está eh, no, más rápido es colgado siempre eh, sí, diría que sí que era por aquí oh, no, más rápido ah, no, más rápido vale, ahora tú pues listo eh, entraremos ahí primero eh, vale, entraremos ahí primero uuuh, es rápido uuuh, es rápido uuuh, lo hacéis el salto y el rápido para arriba que a lo mejor le da por tocar el tire este ay, ay, ay vale, con misa izquierda y atención a esta cueva que está aquí escondidica a ver, bueno, confío en ti, Lara te agarrarás, ¿no? bien no había una mierda eh, lo siento si escucháis a un puto chihuahua insoportable lo siento no se calla el cabrón no es mío, eh no sé a dónde viene bueno, aquí tenemos otro ahora volvemos a por las cornisas estas si es que esta se mueve gracias cabrón, no se calla, eh hijo de perra uuuh 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 dios, cosa más insoportable a ver, eso es ahora seguimos por la izquierda que no hemos visto uuuh ¿cuánto pan por cierto? 28, vale bueno, no sé si voy a poder pillarlo no sé justo al entrar a la sala a la izquierda que va a avanzar un poco y ver esa mierda secuencia quizá estos yetis inspiraron las historias vikingas sobre gigantes de hiel como, ¿no? va, corre ya está bueno, con tener la adrenalina cargada y bueno, entre estos dos mecanismos tenéis otro jarrón con el último tesoro si no me he descontado ajá, ya está ya lo tenemos todo y ya solo nos queda salir bueno mejor dicho irá por lo que hemos venido a buscar contraerección contraerección vale vale tengo que cuidar la trampa que también hay en el techo hay que saltar a la barra y no dar ninguna vuelta eso es no sé por qué nos dieron un bote que íbamos hasta el final pero bueno Thor el mejor de mis hijos y la mayor arma de la tierra al fin están reunidos a mi regreso mediante antiguos rituales y el poder de Mjolnir juntos cumpliremos los sellos de Helheim y cumpliremos nuestro destino a lo mejor es Mjolnir pero que más me suena toda la vida sigan Mjolnir ahhh tío de coborrón Mir Mir Exterminador de gigantes Y la serpiente de Midgar Y también La llave de Helhai Hasta donde estén Es hora de visitar a Natla